Mira mi lindo, cuando tu llegues a la casa te voy a revisar, yo espero que tu no me huelas jabón de cuapa Lo que te mueve Dejamos el pasado para vivir el presente Somos el espectáculo mas buscado del momento Ya las mujeres de hoy se ponen a trabajar A no depender de un hombre que le tenga que pagar Solo paran en Whatsapp, Instagram y en Hachar A brindar y sofocar a las demás Y lo mueven a sol Somos una realidad que no emergió por casualidad Me dijeron por ahí que en la cama hay un maniquí Que de tu marido te voto ya me montaron ese chino Porque tu no te sabes mover Sin frontera Sin frontera Somos el ciclón recargado Calidad y profesionalismo Desde Ciudad Guayana Cuando yo veo a mi mujer Me la quiero comer a ella Pero cuando salgo a la calle Ya no quiero saber de ella Cuando yo veo a mi mujer Me la quiero comer a ella Pero cuando salgo a la calle Ya no quiero saber de ella Me van a matar por las mujeres 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 Con chapa, con lipo, con chapa, con lipo, con lipo, la que vive chapeando los tipos. Con chapa, con lipo, con lipo, con lipo, la que vive chapeando los tipos. Con chapa, con lipo, se compra ropa pero yo se la quito, ella está loquita por chapear y yo porque me chapeé estoy loquito. Hoy salimos pa' la calle, de esa cata hoy se bebe, el que no tenga cuento que se calle y conserve como es que una chapa se mueve. Todas piensan que yo no las quiero porque se los meto y más les voy de una, pero no es que sea un mujeriego, es que en mi corazón cabe más de una. Cuando yo veo a mi mujer, me la quiero comer a ella, pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber de ella. Cuando yo veo a mi mujer, me la quiero comer a ella, pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber de ella. Voy a salir pa' la calle, ya no aguanto esta patrulla, voy a salir pa' la calle. Ya no aguanto esta patrulla y si yo cojo el celular, de una vez me hace una bulla y si me mienta mi madre, pues yo le miento la suya. Yo que sí, ella que no. Qué problema. Yo que sí, ella que no. En cuarentena. Yo que sí, ella que no. Qué problema. Yo que sí, ella que no. En cuarentena. Víctor David de Venezuela. Qué problema. Hay alguien aquí conmigo. En cuarentena. No, va a quedar cenado de mi abuelo. El ciclón recargado. Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Yo le quiero dar 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 en 4K. Estoy cobrando por el party más de 70k. Tiene que beberse mamito esta chinaca. Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá, por este loco, las mujeres botan más guas que la caja. Llegaron los picos, recogen los chihuahuas, te manden pa' el Cristo Redentor en una guagua. Caca, cada vez que freno, demasiado piquete, manín, se me fue en los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero las ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero las ponemos en 4K. No te voy a mentir, fin de lo que sea te lo voy a conseguir. Llama Gil, 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 no te voy a mentir. Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir. Las mujeres aquí en 4K que yo rompo. Dime lo que quieres que yo te lo compro. Y ese novio tuyo tiene cara de tonto. Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che, el dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play como es. Si tú quieres cuarto yo no me muevo. Pégate pa' la pared que quiero verte como es. Ya no sé, tú eres loca. Tú eres una crisis. Abriste las patas con un chapita de peces. Oh, my God. Bienvenida al mundo fácil. Gracias a Dios mío porque corona una raza. 4K, 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 4K. Llegó la tipa que más se la echa. Ella está buena y mira y no está hecha. Tiene una amiga que le encanta bailar. Y cuando tú me miras quiere gozar. Pa que mueves choreso quaque pa' que sienta el choque, choque pa' que baile el choque, choque en la disco cerca. Pa que mueves choques, choques pa' que sientas el choque, choques pa' que baile el choque, choque en la disco cerca. Pa' que sientas el choque, watercue, que yo te lo hice. Ponte activa y déjate un cotice Que estoy en lo line, déjese el freezer Deja el miel y agarra un diesel Mueve esa chapa grandota Rebota como una pelota Me mueve esa chapa grandota Rebota como una pelota Mueve esa chapa grandota Rebota como una pelota Mueve ese chapa grandota Rebota como una pelota Pa' que mueva el choque, choque Pa' que siente el choque, choque Pa' que baile el choque, choque En la discoteca Pa' que mueva el choque, choque, pa' que sienta el choque, choque Pa' que baile el choque, choque en la discoteca Esta tipa, nada más me llama a los 15 cuando yo cobro Pa' vaciarme como cubeta y déjame solo Yo no sé si tú estás pensando que me lo roba, ay Dios, que soy un loco, ay Dios Esta tipa, nada más me llama a los 15 cuando yo cobro Pa' vaciarme como cubeta y déjame solo Yo no sé si tú estás pensando que me lo roba, ay Dios, que soy un loco, ay Dios Pa' que yo te lo dé, tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Esa tipa, que me desbandola, suéltame en banda grabándola Yo estoy cotizado, ruedas sola Tú te toques más como la piscicola Vamos allá, ponte activa y ponte a bailar La suela pa' gata Pero a mí tú no me vas a bailar Dale así, te ruega Ella te di tu banda de camioneta Deja de coger fío que te hemos echado tarjeta Ella se pone tres caretas Una de la ropa, la casa y también de la jeepeta Yo no sé qué es lo que tú quieres Si me ves con otra te pones celosa Ya a mí no me celes Que es lo que dicen las mujeres Porque si no tengo puerto Ella me dice que no quiere Banda, banda El loco usted tiene que a mí dame Que a mí dame Banda, banda El loco usted tiene que a mí dame Que a mí dame Esta tipa Producción es Melena La supertienda musical Star Music Ping El ciclón Música, comentarios Y mucho más Todos encaminados por Joan Campos Así son las mezclas Del DJ Pablo Santaella El DJ que está dando Palo parejo Nosotros salimos a la calle Fumando María Con la nena guapa Tenemos la rumba encendida Música prendida Con la que descapa Mujeres que muevan su llapa Música por todo el mapa Desde aquí nadie se escapa El ciclón Dale, 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 dale Dale, 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 dale vamos a darle Se prendió la rumba en la carretera Hierba y dinero en mi billetera Tengo mujeres que siempre me esperan Que yo la llamo y de una cooperan Cooperan conmigo y de una se alteran Yo tengo dinero en mi billetera Escuchan la music y mueven su cadera Porque es el sonido el que la acelera Acelera este ritmo y vamos a comenzar Después que comience no voy a parar Me dice la hora y nos vamos allá No lo piense nena y ven que pagar Sienten la presión Sienten la presión Sienten la presión Sienten la presión La, 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 la Vamos pa' la disco que esto prende, 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 ja. Vamos pa' la disco que esto prende, prende. Vamos pa' la pista que esto prende, prende. Vamos pa' la disco que esto prende, 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 ja. Esa, 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 gato. Esa, 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 gato. En la calle, en mi cuarto, los gato. Esa, esa, oye, por el alcohol del gaco, estoy malo. Esa, 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 gato. En la calle, en mi cuarto, los gato. Esa, esa, oye gato, por el alcohol del gaco estoy malo Esa, ya, esa gato es dembow pa' que tu mala mueva su chapa Pa' que pilone, pa' que tú te pongas en alta Aquí en los cuartos los tenemos por paca Y si te pasa, se te la tu cacha Desacato buscándome el saco, la moña de piña la tengo en el banco Ando con una mami que está abusando, que me tiene rápido con su culazo Desacato, 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 desacato Desacato, 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 desacato Por el alcohol del gaco estoy malo Desacato, 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 desacato Oye gato, por el alcohol del gaco estoy malo DJ Pablo Santaella Está temblando, se siente duro Todas las mami chulas pongan a temblar los muros Está temblando, se siente duro Todas las mami chulas con ganas temblan los moos. Alem Rambo. Alem Rambo. Temblor. Yo estaba tranquilo, jugando Call of Duty. Comenzó temblalo y se puso a mover el booty. Psicópata, dale, rebota. Tú no crees nadie, tú andas ratata. Bonito, se fue la lula, juzga, apágala. Dale, vamos a echarle un caldo, murciélaga. Pero con la mascarilla no quiero el coronavirus, mami. Yo no soy Osuna, pero te llevo a Nibiru. Está temblando duro, se siente el movimiento. Debajo de esa narga creo que es el epicentro. El 7.9, dale, que voy pa' dentro. Tra, 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 tra. Tembla, no le baje. Dale, mami, aprieta, que si esto se derrumba, yo te selló la grieta. Tembla, no le baje. Dale, mami, aprieta, que si esto se derrumba, yo te selló la grieta. Temblor, 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 temblor. Dale, mami, aprieta. Ta, temblor, 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 temblor. Ta, temblando. Te, ta, 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 ta. un piquete tú eres la que tiene el saúl con la que le mete dale 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 lo de todo cuando se me pone de parda lo rompo todo dale 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 lo de todo cuando se me pone de parda lo rompo todo tranquilo un tú sabes tirado en high volado y pan un jamagueo se fue la luz volvió ahora con los vallos y te hembla o te vas pa' fuera mueve el culo y te ganas lo que quieras estos palomos siempre en quejadera nosotros me dejo en cartera baila de lo que no llegado baila de baby no llegado baila de ti tú no llegado baila de los uno llegado para de bbγ baila de ti tú no llegado y tú estaba tranquilo de empezar temblor que la trampa de lo que empezó el temblor está temblor 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 No le mami aprieta. Temblor, 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 temblor. Tengo una nota, no la tocan y Beethoven con los los ojitos se me ponen. Tengo una nota, no la tocan y Beethoven. Tengo una nota, no la tocan y Beethoven. Tengo una nota, no la tocan y vete a ver con la toalla. Los ojitos se me ponen. 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 Ponen, ponen. Los ojitos se me ponen. Los ojitos se me ponen. Los ojitos se me ponen. Ponen, ponen. Mira, molleta, que tú no lo bailas mejor que yo. Mira, Kiko, que tú sí lo bailas mejor que tú. Mira, molleta, que tú no lo bailas mejor que yo. Mira, Kiko, que tú sí lo bailas mejor que tú. ¡Ting! el ciclón recargado dale 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 uno na ma uno na ma tan buena todas sus amigas del calvo quieren probarle uno na ma uno na ma yo que estoy loco por darle no nace así todo que lo que se va a hacer se va a rapapa delante de su novio se va a rapapa que lo que se va a hacer se va a rapapa hoy vamos a amanecer se va a rapapa yo na ma te quiero DJ Pablo Santaella yo na ma te quiero mamma hype mamma hype cuadremos una vuelta pa la semana tu sabes que a mi me sobran las ganas quiero echarte un polvio y no desmé sana pero guillao que tu novi mi pana quiero echarte un solo me enamoraste cuando te mojo yo estoy de remate estoy follando fumando los mates y los aire hablando disparate uno na ma uno na ma tan buena todas sus amigas del cargo quieren probarle uno na ma uno na ma yo que estoy loco por darle no necesito loco tu no quieres que yo salga pa la calle hoy y estas inventando cosas para llamar mi atención no me lleves la contraria que no hay discusión quédate sola en la casa porque ya yo quiero amanecer yo quiero amanecer y yo quiero amanecer eh 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 e yo quiero amanecer cuando llego el fin de semana de beber a mis mil ananas me pongo a rumbia' como panas Desde la noche hasta por la mañana Dale, ya no quiero que me llame Déjame quieto, no quiero chantaje De ahora en adelante, salgo pa' la calle En mi vida ya no quiero a nadie La voy a sacar como galarraga No me des el trago, mejor dame de la jarra La rumba es en día, la prendemos hasta mañana Múseres activas, están llamas que llamas Yo quiero amanecer, eh, 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 eh Yo quiero amanecer, eh, eh, eh Yo quiero amanecer, eh, 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 eh Yo quiero amanecer, eh, 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 eh Pa' tú llévame la vida ¿Cuánto que te están dando? Pa' tú tenerme ese adema ¿Cuánto que te están dando? Pa' tú tenerme ese odio ¿Cuánto que te están dando? ¿Cuánto que te están dando? Dime, pa' tú también envidiando ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto que te están dando? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto que te están dando? Cuánto, 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 cuánto que te están dando. Con mi vida yo hago lo que yo quiera y al que no le guste, que se muera. Con mi vida yo hago lo que yo quiera y al que no le guste, que se muera. ¡Mueve esa chapa! DJ Pablo Benny Pablo Y Producción es melena ustedes estas llamando pero no todos escuchando y como nosotros nos gustan los lucos si las pides una rueda con compraste una roma Yo siempre estoy en eso, vivo el tío tiene el hombre Camino para allá, aplamo junto a mi subiverso Y envidia, doy para, tengo rango, voy rompiendo envidioso Fuera y aquí me estoy pasando, hoy que voy le compro un carro a cada mujer que mami No chila y anoche, conmigo no te las creas, que el mundo va a pila y vuelta pero nadie se marea Se marea, se marea, se marea, se marea El mundo va a pila y vuelta pero nadie se marea Se marea, se marea, se marea, se marea El mundo va a pila y vuelta junto junto Yo me busco por mi papi, 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 pap Mueva la nalga cuando retumbe el loquitipo. Estamos haciendo una prueba de sonido. Diré al DJ que es otro vato. Las mujeres que muevan la nalga cuando retumbe el loquitipo. La prendemos, la apajamos, la apajamos, la apajamos. La apajamos, la apajamos, la apajamos, la apajamos. Vamos, 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 vamos. Súbele el volumen a la vaina que llegó el de los minas con el loco de Jaina. Vamos pa' ver si tú bailas, pa' rapa la calle como con con en Paila. El sonido no lo estamos liquidando, las mujeres están mojando porque estamos faturando. Si tú oyes como esto está sonando. Uno, dos, tres, probando. Aprendemos, la apajamos, la apajamos, la apajamos, la apajamos, la apajamos, la apajamos. Vamos, 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 vamos. ¡Ting! ¡Ting! El ciclón recargado. Calidad y profesionalismo. Calidad y profesionalismo. La gallina turulega. Han puesto cuatro, han puesto cinco, han puesto seis. La gallina turulega. Han puesto siete, han puesto ocho, han puesto nueve. ¿Dónde está la gallinita? ¡Dónde está la gallinita de ala que ponga bien! El cartón. El cartón. ¡De huevo, pa' que elvuevo para allá! El cuevo para allá el cuevo para allá el cuevo para allá el cuevo para allá el cuevo Ahí viene este de nuevo, a ponerme el saco de huevo a come el caballito de Mario Poniendo pilas de huevo, pone uno, pone dos, pone un, pone dos, pone tres, el hombre. Ay, lo llena derecho al revés. El cartón, 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 el cartón. El cartón, el cartón, el cartón. Oye, tú lo que estás haciendo tollo, poniendo cartón de huevo criollo. Entérrate solo en ese hoyo Como dice Bulli Ey, que hice este pollo Mierda, cojo yo Cuidado si te llena Tú estás poniendo Saca un huevo y ballena Ey, útrate los que están en pena Ay, ya Cuántos dices por esa cadena Tú pones huevo Yo no pongo huevo Dostate un pollito El papá de los huevos Ustedes son criminales Y ponen miles de huevos De todos los animales De chivo, de vaca De burro y becerro De gallo, gallina De patos y perro Como quieras Yo te lo entierro Y si lo pones Te lo celebro El cartón 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 Dembo Dominicano Al ritmo de DJ Pablo Tú te embajas Y yo caliente Si tú no bebes Dime para qué tú vienes Tú te embajas Y yo caliente Si tú no bebes Dime para qué tú vienes Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie goza como yo Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo La rebalosa La rebalosa La rebalosa La rebalosa Tú le das con mi dedo Que quiere otra cosa Y con lo que ella queda O te mueve O te apea O te mueve O te apea DJ Pablo O te mueve O te apea 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 Dime si te va a mover O si te apea Hoy tú te vas conmigo No importa si chapea Dime si te va a mover O si te apea Hoy tú te vas conmigo No importa si chapea En las mezclas DJ Pablo Desde Tucupido, Estado Guarito Llegaron lo que tiene los poderes Llegaron lo que tiene los poderes Llegaron lo que tiene los poderes Prendemos velita y lo prendemos Llegaron lo que tiene los poderes Llegaron lo que tiene los poderes Llegaron lo que tiene los poderes Tendemos mucha bala y muchas mujeres Chupaleta Chup, 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 chupaleta Hasta que bote la chancleta Chup, 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 chupaleta Mira mi lindo Cuando tú llegues a la casa Te voy a revisar Pablo Santaella Yo no sé En qué día ya me metí Que mi mujer me dijo a mí Que cuando llegue a la casa De una vez me va a partir Yo no voy a amanecer en mi casa Yo no voy a amanecer en mi casa Yo no voy a amanecer en mi casa Yo me voy a hacer loco por Adelanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba a pilas Asfixiaos de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta que ruesta que ruesta Si tú no quisiste los huesos No venga a comer Que yo te solté Por tu mala fe Si tú no quisiste los huesos No venga a comer Que yo te solté Por tu mala fe Que Dios te bendiga manita Y que te vaya bien Ojalá que te choco un carro Y que te piso un tren Pero yo quiero que tú estés bien Bien jodida y mirándome bien Ojalá que la sugra no aguante presión Y se mete un tiro en la sien Ahora que tengo dinero Me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía Ir a tomar nada más Me está comentando Que te está llevando ¿Quién no te trajo? ¿Quién no te trajo? Eso no me importa mi loca Vaya por carajo Canta Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba a pilas Asfixiaos de ti Y hasta el número cambiaste Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba a pilas Asfixiaos de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruestra Que ruesta Te guardo un consejo Consíguete un viejo Pa' cuando te haga la lipo Te come el pellejo Te voy a dar un consejo Consíguete un viejo Que te compre el iPhone X Y yo no soy pendejo Patrocinantes El ciclón Recargador Desde Ciudad Guayana Producciones Star Music Víctor Dabit de Venezuela Chari la jefa La que controla chimbala de este lado Giancarlo el Blanquito Carlos Bautista Ocasio Diamante 0.1